¿Cuál? ¿Cómo se pone? Marta, que deje... Me cago en tu puta madre Que me estás robando el ajo Marta me roba helado Es una guarra, zorra Puta Yo quiero pedirme otra vez ¿Qué hay que pedirte otra vez? Un nabo negro con triple de nabo blanco Con extra de flujo Y doble de semen Y de bebida, semen ¿Lo quiere para tomar aquí o para llevar? Marta, me cago en tu puñetera madre ¿Para tomar o para llevar? Para llevar Gracias, su pedido cuesta un euro por el condón ¿Qué? Yo quiero un happy polla Un happy polla Señores, nuevo en el McDonald's Happy polla Oye, pues aquí pone Mag... Magpolla Esperate, Magpolla Grábame mi casa, construyo algo con las paredes. Que se me va a comer el agua y no... ¡Que me va a comer el agua! Clara, tiene algo ahí. ¿Qué tengo? ¿Aquí no lo queda? ¿Lo queda claro? Lo dejo en el aire. Lo que se contamina. Es que le había dejado un mensaje al de la bandeja. Pone Po. ¡Esperate! Se destruye. ¡Esperate! Esto es una mierda. Me he manchado. La tibieza. ¡Que no te desesperes! Tiene cara perro, pachón. ¡No! ¡Está tomillado! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Clara, saca el lubricante y comete las patatas con el lubricante. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Me he comido un McPolla? ¡Jajaja! ¡Jajaja! A ver... ¡Bienvenido a McDonald's! ¡Jajaja! Bienvenido a McDonald's. ¿Qué deseas? Un triple de polla con extra de... No, eso es lo tuyo. Quiero un triple de almeja con extra de coño. Le he hecho dos rodajas de críteris. Salsa lubricante y de bebé flujo. Y de regalo te regalamos a Carlitos. ¿Para llevar o para comer? Para comer, que tengo muchas horas. Yo me lo como ahora mismo. ¿De algún coño en especial? Si me lo llevo, si me lo llevo, si me lo llevo, si me lo llevo, si me lo llevo también me lo voy a comer. Entonces, ¿para llevar o para comer? Si me lo llevo también me lo voy a comer. Pero para comer ahora, decía yo. Sí, me lo voy a comer ahora. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, jodere. Quiero yo ver... Si esto funciona, si le pones un piececito. ¿Vas a comer al lado? Sí. Te lo voy a pedir con cara de la ciba. ¿Te vas a comer y no? No, pero no me hagas risa. ¿Puedo? Cuérdate. No, otra vez. ¿Repetimos? Te vas a comer el helado. Estoy en serio. Es que... ¡Pollas! ¡Estoy llena! Así que estoy llena. ¿Eh? Para mí. Para mí. Sí. Me dais una coquilla a la polla, ¿eh? Para mí, gracias. Pero es que soy escrupulosa. Necesito limpiar la cuchara. Ah, pues te joder. Vamos a limpiar la cuchara. Es que... ¡Qué asco! ¿Sabes por qué ir a pasar papel? Prefiero comer gérmenes que... ¿Porque comes mi boca? Sí, porque ha comido muchos coños. ¡Uy! Como cuando le da la braza a eso. ¡Qué ansia me da! Esos son ansias de chupar. Sí, señor. Marta con caramelo y la gato. La rinca y guata. No saben comer. Sí, hay sitio. Pero... A mí ya hay. A mí ya hay. Aquí se está. ¿Qué me va a salir de la polla? A Marta le sale la rinca. La rinca y la rinca. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué mierda de los ojos! Marta empieza a hablar en rumaní mientras te come el helado. Marta rumaní comiéndose el helado. ¡Marta! Caga el rumaní mientras te come el helado. A ver el rumaní mientras te come el helado. ¿Cómo hay otro rumaní? Yo un mes de comiense el helado. Y yo, y yo, y yo... Está muy rico. ¿Qué sí? O Marta. Mmm... ¿Cómo come? Mmm... ¿Cómo lo enchufas? Sí, señores. Esas marcas. Me he hecho justo el zoom cuando me ha empezado a ver. Ha sido buenísimo, tío. ¡Sí, sí! Esas marcas son las перilas. Ya no estás propagando del agua. ¿Saben qué guarras? ¿Saben qué guarras? ¿Saben qué guarras? ¡Qué porno! ¿Quién bebea? ¡Tengo lluvia! ¡Dale caña! ¿Qué hago? ¡Ni no hay servilleta! ¡Joder! ¿Me pide el vídeo? ¡No hay servilleta!